Mi amor, he llegado. Mi vida. Mi vida. José Carlos. Mi amor, yo sé quién hizo esto. No, mis, mis tías. Sí, yo lo hice, pero no soy tu tía, soy tu mamá. ¿Mamá? Sí, es tu mamá, pero yo soy... Embarazada. Embarazada. ¡No, gaviota! ¡No, gaviota! ¡No, gaviota! ¡No, gaviota!